¡Ay, no voy a ser un jornal! Peggy, estamos ensayando nuestros números y todos esperan que interpretemos un dúo. ¡Oh! Es encantador, pero me temo que no puedo. No, no, verás, voy a interpretar un dúo con mi nueva pareja de baile. ¿Qué? ¡Hola! Venga, vamos a ensayar, deja ya de darle palique. Disculpa. ¿Disculpa? Vuelve a levantarme, ¿de acuerdo? Levantarte. Vale, pero esta vez cuando te dé la señal. En 3, 2, 1.